El cuento que hoy les voy a leer es de Mariana Ruiz Johnson. Es una muy linda historia acerca de la libertad y el cautiverio. Tengo un oso. Yo tengo un oso que vino de muy lejos. De un lugar que él llama la tierra de los osos. Me cuenta que allá los desayunos son dulces y frescos. Las veredas están llenas de verde y de sol. Las bañeras tienen forma de río. Y las siestas duran meses y meses. Él me lo dijo. Mi oso me habla de un lugar inmenso y perfumado. Un lugar al que él no puede volver. Por eso, cuando voy a visitarlo, lo escucho con atención mientras me habla de su tierra. Y al volver a casa, siento en mi pecho una brisa que me lleva a un lugar inmenso y perfumado. Y con esto termina la historia. Pero ahora, yo les invito a que busquen en sus recuerdos un lugar inmenso y perfumado en el que hayan estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!